Por lo menos seis plagas cuarentenarias existen en el municipio de Bahía de Banderas y nadie las combate. Así lo reconoció el ingeniero Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas. Destacó que las plagas han hecho estragos en distintos cultivos que existen en el municipio, como lo es el mango. Enumeró las plagas que existen. Escuchemos a Juan Ramón Quintero Sánchez, encargado de la Junta de Sanidad Vegetal. Tenemos plagas de interés cuarentenario, quiere decir que tiene restricciones para su movilización. Que tiene restricciones a nivel internacional, que son ácaro rojo, moscas de la fruta, cochinilla rosada, HLV, el pulvón amarillo, el anafi sacari. ¿Qué otra cuarentenaria? Parece ser que tenemos una cuarentenaria que está matando las palmas, que se llama, le dicen el mayate rinoceronte. Mayate rinoceronte, ahorita no se me viene el nombre científico, pero tenemos seis cuarentenarias. El ingeniero destacó que aunado a ellas se encuentran las plagas comunes, que no dejan de surtir efectos. Entre ellas se encuentran las siguientes. Escuchemos de nuevo a Juan Ramón Quintero Sánchez. Y las comunes, que son en maíces, en gusano cogollero, gusano elotero, en hortalizas, en mosca blanca, pulgones, trips, algo así de gusanos raspadores, gusanos barrenadores de la guía. En este caso, diafania nitidalis, diafania y alinata, etcétera, etcétera. Todas esas plagas se están golpeando constantemente al campo, agregó Juan Ramón Quintero, a quien escuchamos nuevamente. Sí, constantemente, constantemente. Están golpeando el campo, están golpeando la agricultura, están generando problemas económicos al productor. Gastos, todo ese tipo de cosas. No hay soluciones, el productor está trabajando solo, no hay organización de productores. No hay, bueno, pues yo no sé si el ayuntamiento tenga algún programa de beneficio a los productores, pero la Junta Local pretende hacer centros de acopio para recolectar el triple lavado, cintillas, plásticos, todo lo que contamina el campo, recolectarlo a la Junta Local. Pero la Junta Local, mientras no capte recursos ni le den apoyo, nunca va a hacer nada tampoco. Así están las plagas y el campo en Bahía de Banderas. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.